El Cristo de los Villeros Un país extranjero, tan pobre, tan verdadero Que del cielo donde vino, solo se trajo el camino El Cristo de los Villeros En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos El Cristo de mis hermanos que vuelve entre los Villeros Es ese Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo Cristo fraterno y derecho Con el alma del Villero Falta la acordeón de Noemías, ¿eh? La próxima venimos con Noemías Cristo muerte, Cristo vida, Cristo Señor y Pueblero Palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita Inquieta llama, me invita, desde el rancho del Villero Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero Tan concreto y compañero que se hace vida sencilla Es el Cristo de la villa, el Cristo de los Villeros En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos El Cristo de mis hermanos que vuelve entre los Villeros Es ese Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo Cristo fraterno y derecho con el alma del Villero ¡Suscríbete al canal!